Mi mujer se cree que yo soy relajo Porque quiere hacer lo mismo que yo hago Ella no es la misma, no la aguanto más Pues está tomando mucha libertad Quiere hacerme creer que ya no hace de nada Pero ha pasado el tiempo y está muy liberada Si yo salgo con Mili, ella sale con Andrés Porque ahora la cosa se ha puesto al revés Oye, mi amigo Boni, también se lo bufé a él ¡Ay, papá! Tú sales con Andrés Y yo me lo bufé Sales con José Tejeda Y yo me lo bufé Sales con Milton Adame Y yo me lo bufé O con el gordito de oro Y yo me lo bufé Tú sales con Richis Y yo me lo bufé O con Villalona Y yo me lo bufé Sales con Johnny Ventura Y yo me lo bufé Tú sales con Jackie Núñez Y yo me lo bufé Sales con José Lucía Y yo me lo bufé Tú sales con Johnny el Bravo Y yo me lo bufé Sales con Néstor Zabarra Y yo me lo bufé O tú sales con El Flaco Y yo me lo bufé Tú sales con Jiménez Y yo me lo bufé Sales con Hugo Valor Y yo me lo bufé Tú sales con René Y yo me lo bufé O con Alexis Farid Y yo me lo bufé Con Luisito Martí Y yo me lo bufé Tú sales con Pololo Y yo me lo bufé O con Roberto Salcedo Sal con quien tú quieras Que yo salgo con quien yo quiera Mami Eso yo me lo bufé Lo que tú me haces a mí Yo te lo hago a ti Lo que tú me haces a mí Yo te lo hago a ti Lo que tú me haces a mí Yo te lo hago a ti Lo que tú me haces a mí Yo te lo hago a ti Tú sales con la instrua Yo me lo bufé Y si tú sales con Willy Yo salgo con Mili Si tú sales con Juan Yo me lo bufé Si tú sales con Andy Yo salgo con Mari Si sales con Mojiquita Yo me lo bufé Si tú sales con Kaki Yo salgo con Kati Y si sales con Roberto Yo me lo bufé Si sales con Zacaría Y yo con María Y si tú sales con Pollo Yo me lo bufé Tú sales con André Y yo con Vicente Ay, con piedra Está bien Esta noche salgo Que tú quieras Que eso yo me lo bufé Si me das un palo Yo te doy un palo Si me das un beso Yo te doy un beso Y si me acurruca Yo te lo devuelvo Y si tú me aprieta Yo también te aprieto